Buenas, buenas tardes. Disculpenme la tardancia del momento de grabar. Hoy es tarde, hoy es tarde, este miércoles 12 de abril de 2023. Y sí, esto es lluvia, simplemente. Bueno, hace 5 horas, Maripolito Vlogs estuvo poniendo en su comida el siguiente comunicado. Hola a todos mis preciosos, ¿cómo están? Espero que tengan un lindo día. Es algo que está escrito donde sé que algunos lo pueden tomar bien o mal. Pero solo le pido a toda aquella persona que en estos tiempos aún siga hablando del tema en cuestión y a aquellos que están defendiendo, que por favor, ¡paren ya! Sí, sé que cada cual es libre de expresar sus opiniones y la libre expresión y estoy de acuerdo al 100%. Con eso, pero solo quiero que nadie me defienda de nada. Yo no he mandado nunca ni mandaré a nadie a defenderme. Yo no mando a nadie a insultar. No quiero hablar con nadie de todo lo que aún sigue pasando. Sigo en silencio tratando de seguir mi vida. Como mismo deseo que todas las personas sigan con su vida, con sus canales, con su contenido sano y limpio. Cada cual expresó su verdad en su momento y está bien. Cada cual tiene su punto de vista y está bien. Pero aún, pasando los meses, se sigue dilatando esta degastante situación. Todo el que esté en el proceso legal, que siga adelante. Y esa es la vía más correcta. Se están insultando a personas mayores públicamente. Burlándose de las mismas, las cuales merecen nuestro respeto. Se están insultando a niños públicamente, incluso los míos, con términos muy desagradables. Pero yo no lo digo. Yo bloqueo esos comentarios respecto a mis hijos. Hay familias que se sientan mal. O sea, todo hay un límite. Ya hay que dejar. O sea, para todo hay un límite. Ya hay que dejar. En el mundo ahora mismo se están pasando cosas más importantes a las cuales sí debemos prestarle atención. De corazón espero que nadie se sienta ofendido. Pero ya es hora de parar. Muchas gracias a todo el que pueda entender y al que no. También gracias. Que tengan un maravilloso día. Y a vivir, que es lo más lindo que hay, es vivir cada día. Más no en una actitud de oración, corazoncito. Tuvo 3.087 likes hasta el momento y 429 comentarios. Yo estoy de acuerdo con ella aunque se pare. Por mí no hay problema. Al fin y al cabo, yo lo único que he conseguido es hate. Hate, hate, hate. Mucho odio. Y la mayor cantidad de odio viene más de la comunidad de ella. Le guste o no sus chicas, porque son chicas las que andan, es como un comentario de odio, comentario de lesbofobia, comentario de, pero mucha lesbofobia, y transbofobia, y racismo. ¿No? Principalmente a sus defensoras. Y si no, chequenlos en vivo los videos de Marilove Vlogs, por favor. ¿Ok? Así que, aparte de los maltratos de los niños, también la población LGBT la hemos llevado bastante fuerte. Y los que somos de grasa negra, incluyéndola a ella. Porque se discriminan a una persona que está involucrada, a la pareja sentimental de un canal de controversias que ha estado hablando del tema, por ser negro, que es exactamente del mismo color que ella, porque si lo ven juntitos, parecería una familia inclusive. Pero bueno. Y perdón, Marcos, perdón. Que quizás estoy ofendiendo a tu familia. Lo más probable es que estoy ofendiendo a tu familia con esto. El problema está en que... Vamos a ver hasta dónde llegan las personas. Muy sinceramente. Yo, como siempre lo he dicho, estoy observando de aquí a allá de allá para acá. Ahora mismo, de por sí, hay un en vivo del canal Azúcar, que no me imagino lo que tiene. Porque como la luz llegó ahora y ha estado fija ahora, pues no tengo ni la menor idea de lo que está pasando. Pero bueno. De mi parte, seguiré observando. Pero el asunto está en que, acuérdese de una cosa, usted hizo un video de dos horas. Dos horas y tantas, hablando. Usted no es amenazas. Usted simplemente dio su versión por dos horas. El problema es que una de las implicadas amenazó a la Joss, abiertamente. Y ese es Raisa en Suiza Blogs. Está ahí, la captura de las amenazas. Del Instagram de ella. ¿No? Y de otra parte. Así que... Nada. Vamos a ver cómo va a seguir la cosa. Muchísimas gracias, mi gente. Hasta la próxima. Chau, chau.